Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, como me habéis visto, como estoy en el estado actual, comiendo todo lo que se me antojaba, porquerías, no haciendo deporte, etc. Entonces, pues es un poco normal que esté así, tal y como habéis visto. He cogido 10 kilos desde lo que yo pesaba antes y no me encuentro bien conmigo misma, aparte de que me noto súper irritada todo el rato, cabreada, poniendo excusas para todo, floja, estado de ánimo fatal, ahora sí, ahora no, fatal. Así que, bueno, pues más que nada por yo estar bien, por mi bienestar, voy a empezar a comer bien. Eso lo he empezado mil veces, no ahora, obviamente, sino en otras etapas de mi vida, y me ha ido bien. Lo que tengo que necesitar es motivación y ahora mismo quiero tenerla y voy a utilizar también a vosotros para que seáis participantes de este experimento, que gracias a Ángel, pues voy a hacer la dieta que más he hecho y el deporte lo voy a ir introduciendo muy poco a poco, por el hecho de que he estado mucho tiempo haciendo un deporte intenso por mi trabajo, quien sois, que trabajo de monitora deportiva, entonces al dejarlo, mi cuerpo ha cambiado totalmente, al dejar de hacer tanto deporte y comer como estaba comiendo, y pues es lo que hay, el cuerpo cambia, y si tú cambias, pues tu cuerpo cambia. Así que esto es lo que voy a, en principio, lo que voy a hacer importante, lo que voy a introducir, va a ser ejercicio moderado, unos 3 días en semana voy a hacer andar, a más o menos una hora, y 3 días en semana como abdominales de plancha, hipopresivos, o ya veré qué es lo que puedo hacer. Y importante, en la dieta que os he dicho de Ángel, y aparte, 2 litros de agua mínimo al día. Ya por la mañana, ahora que voy a la biblioteca, me va a llevar un litro, y quiero bebérmelo antes de que termine la mañana, y por la tarde-noche, pues me quiero beber otro y como lo llevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!